Vengo a agradecerles por todo el apoyo que han ustedes aportado, brindado a la causa de la transformación. Porque como sabemos, esto no es fruto de un dirigente o de un grupo de dirigentes. Entonces, esto lo hemos hecho entre todos, todas, y desde abajo, el motor del cambio que se está viviendo es el pueblo. Con el pueblo, todos, sin el pueblo, nada. Por eso vengo a agradecerles. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, por encima de todo, con todos sus logros maravillosos, ha rescatado algo maravilloso en nuestro país. La dignidad del pueblo de México y la dignidad de la República. Por eso lo queremos tanto, presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva feliz Becadillo Puerto! Es el momento hoy de recordar a las manos tocadoras de nuestra tierra, a la zona maya, el origen de una civilización que nos otorga identidad ante el mundo y de la cual siempre nos sentiremos orgullosos. Porque esta tierra es sagrada. Nuestros ancestros lucharon por su libertad, la dignidad y la justicia social. Y en este gobierno no les vamos a fallar porque la lucha sigue viva y nos corresponde ahora continuar con ese legado transformador y de esperanza. ¡Gracias!